Después de haber recorrido los ríos de tantas partes, hoy solo vengo a cantarte porque ya ves, no te olvido. En mi Santa Fe querido, Julio Miño te cantó, ¿cómo puedo callar yo el amor que por ti siento? Cuando estoy lejos, los vientos me han visto llorar por vos. Río San Javier, verde crupiza y voz en flor, cadenita azul, tu costado fiel es una canción. Un secolibre, un tigre surubí, canoita de sol, tu recordación es un vino blanco en el corazón. Allá donde el sábado es cosa seria, el papel de azaraza, hombre de color, crema el pescador. Y un verde canción con el delantal de una morenita, todo el sábado será fiesta de la paz. El camalotán se abrazó al fujal para no morir, como me abrace viejo Santa Fe a tu San Javier. Volveré a vivir en tu fiesta de pájaros y jazmín, déjame herratar de un chaladita bajo un timbón. Allá donde el sábado es cosa seria, el papel de azaraza, hombre de color, crema el pescador. Un verde canción con el delantal y una morenita, todo el sábado será fiesta de la paz. Todo el sábado será fiesta de la paz. Un verde canción con el delantal y una morenita, todo el sábado será fiesta de la paz. Un verde canción con el delantal y una morenita, todo el sábado será fiesta de la paz. Un verde canción con el delantal y una morenita, todo el sábado será fiesta de la paz. ¡Gracias! 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 Buenos días amigo Darío nos debemos un poquito que hora es las 8 y media de la mañana mas o menos ¿ Como les va Darío? ¿Como? contento de que llegaron ustedes venimos por acá estamos con mucha intriga donde nos cuente, como es la vida en la isla que nos cuente,ividades que es una yerra que nos cuente cómo es ponerle el pecho al país venimos acá a pasar un buen momento trajimos tarra, trajimos de todo un poco, así que... Acordeones. Sí. Está toda la pionada, está la vaca ensalada. Tenemos todo ahí, tenemos todo en el rabo, estamos trabajando para salir para afuera. Capaz que mañana, si Dios quiere, estaremos saliendo. Mañana más tiene que salir con tropa para afuera. Tenemos que salir con una tropa para la venta nomás. Bien. Así que bueno, si usted quiere y nos invite, nos permite, nos podemos ir para adentro el puesto y matiamos un poquito. Tomamos unos mates, pasen para adentro, no hay problema. Y conocemos y hablamos un poquito más. Y listo. Hacemos así entonces. Vamos para adentro y charlamos un poquito, tomamos unos mates, fogoñamos un poco y ahí ya nos vamos poniendo al día como para ir arrancando este día en la isla, en el puesto El Caure. ¡Eh, tapecito! ¡Metele plomo, no mache gente, pues! ¡Eh, tapecito! ¡Eh, tapecito! ¡Eh, tapecito! Metele plomo, tapecito, que en este tiro certero Me juego el rancho, el apero, y si con eso no alcanza El corazón de la que alegra mis días de trovero Que no venga cualquier maleta con esos ritmos extranjeros Que bailan como conejos, ponele el alma a tu acordeón Inspirado por el amor de este suelo americano Darío, en el fogón amigo, me imagino cuántos mates habrá tomado acá Cuántas comidas, cuántos asados, cuántos guisos Darío, si yo te pregunto algo, si yo te digo Que para vos, definime qué es el puesto del caburé amigo ¿Qué me decís? El puesto del caburé es donde nosotros lo criamos Con mi familia, mis viejos, todo El puesto del caburé sería donde vos... Donde nosotros lo criamos, o sea que mayoría fuimos a la escuela Después volvimos a la isla de vuelta O sea, de chiquitos estuvimos acá y... Ustedes son la familia Jiménez Y nacieron acá en la isla ustedes, Darío O sea, sí, nacimos en el hospital Pero prácticamente... En el hospital nacieron Pero venían para acá y estaban siempre acá Desde chiquitos Desde chiquitos ¿Y cuántos hermanos son? Somos seis Seis hermanos ¿Todos vivos? Sí ¿Están todos vivos? Todos Por ahí algunos se fueron a Buenos Aires, otros en el pueblo Para otros lados Se aburrieron, les gusta la isla Claro La isla no es fácil Te tiene que gustar la isla, ¿no? Sí, te tiene que gustar, porque si no te gusta Darío, ¿cuántos años tenés vos? Yo, 42 42 Mirá vos, joven Sí, jovencito Joven, sí 16 años Totalmente A este puesto Yo me vine, que me mandé solo, 16 16 años Nosotros veníamos navegando Y agarramos allá La cortada sería La que mucha gente le llama la boca al verón Recién me estabas diciendo que por ahí la gente está un poco confundida con los nombres Para que seguía la gente Salimos de la cancha Y embocamos la cortada, digamos La cortada y la boca Impresionante lo que corre Antes de esa zanja no existía Era angostita, era una zanjita pasada arrastrando y a pie pasada Ah, eso te iba a preguntar Porque justamente veníamos hablando Cuando veníamos de un viaje tomando imágenes Que Yo le Hablábamos de que antes hacían a pala Sí Todo a pala Antes el que tenía motor, un villa o algo de eso Era rico Era rey Era rey, era rico Y yo le decía Mirá vos Y a nosotros nos costó tanto por ahí llegar Que veníamos despacito tomando imágenes Yo decía Mirá como antes venían a pala ¿Cómo era eso, Darío? Que venían a pala Que iba a pala, volvía a pala En canuda encima No era canuda de estas plásticas que quedaron Canuda de madera Encima las canudas de madera se hacían agua Ah, tenías que Uno bogando, el otro zagotando, el otro tapando con un trapo y Claro, era todo un tema Y yo cuando empecé venía acá, venía en canuda, a caballo y a pie Y cortaba Cortaba Pero antes, quizá años anteriores, los zanjones y todo eso eran más chicos Claro, era el verón, no había otras cortadas como ahora Así que las islas han cambiado una barbaridad, ¿no? El que venía a pala, siete, ocho horas a pala ¿Ahora cómo está el río o antes? No, antes, antes ¿Así que ahora? Ahora tenés cortada, para cortar más derecho, tenés más Ah, tenés más opciones, digamos Cuando mi viejo sabía venía para, siete, ocho horas, cargaba con la provita Encima una canuda de siete, ocho metros no era una canudita chiquita Claro, unas canudas grandes, cargadoras Estaban a pala Y salían cada mes, salían todos los días al pueblo Claro La gente de antes no salía No es como ahora que la gente no queda, se va al pueblo y va y viene Pero hay más comunidad que antes Claro, sin ninguna duda Antes no había lancha rápida, no había villa, no había nada No había nada eso Toda pala Toda pala Por eso te tiene que gustar la isla, ¿no? No, si no te gusta la isla, sufrí Sufrí Eso sí que sufrí Sí, eso sí que sufrí Eso sí que sufrí en la isla Así que, sé hermano Darío y solamente vos que te dedicaste a bien isla a isla, digamos lo que fue Y vos tenés algunos animales Tengo ahí, algunos Algunos animales y aparte tenés pastura que se le llama Pastajero Pastajero Pastajero, así es Justamente ahora me estabas... En un rato vamos a ir allá porque tenés encerrados los animales Ajá Porque mañana o pasado, no sé bien, salen para afuera, ¿es así? Sí, tenemos sacado una tropita para afuera y tenemos encerrado para no hacerlo desparrame Porque si no, podemos estar después en Quilombo Ya están todas marcadas Están todos listos, sí Ya las tenemos preparadas Así que bien, Darío, con 16 años te viniste a la isla 16 años, sí 16 años Y... solo, ¿era soltero ya en esa época? No, yo me junté, ya estaba juntado 16 años ya estaba juntado Ajá ¿Sí? Pero sin hijos No, teníamos una hija, la mayor tiene 26 años ¿26 años? Ajá 16 años ya estabas juntado Ajá Y tenías una bebé chiquita Ajá Y ahí se venían para la isla Veníamos a la isla, no teníamos puestos, nada No eran esos puestitos Teníamos medio barra del suelo No teníamos cordón, no teníamos nada Así no Así que se venían como a hacer una ranchada Claro, un tipo de ranchada Pero teníamos la vaca que cuidaba La vaca de mi viejo y alguna que yo tenía Claro, vos estás como que te estabas iniciando en eso Así que se venían con tu hija más chica La más grande, digamos, perdón Digamos que tu hija que era chiquita Ajá Tu mujer Y a pala Tu mujer, ¿cómo es que se llama? Alejandra Alejandra Y la más grande, tu hija más grande Romina Romina era Así que se venían Este... A pala A pala se venían Todo a pala ¿Y con el bebé en un Moisés ¿En qué lo ponían? En los brazos, ¿no? En los brazos lo traía Y a la vez te ayudaba sacando agua o algo así Claro Viste Y anduvimos los golpes y hasta que... Hasta que por ahí pudieron llegar a comprar un motor Claro O una lanchita ¿Y ahora cuántos hijos tenés? Ahora son 8 42 años y 8 Lo que estamos viendo es que tus hijos están acá con vos Sí Y son también isleros, ¿no? Sí, les gusta Aparte les gusta porque si no les gusta Son criados y les gusta Sí, claro Así que tenés cuántos hijos... ¿Cuántos hijos? Sería 8 Sería cuántos varones tenés? 3 3 varones Y... 4 mujeres 4 ¿Estamos bien? ¿Estamos bien o no? Sume Estamos bien Y 4 mujeres 5 mujeres 5 mujeres Claro, 5 mujeres y 3 varones Bueno Así que... Bueno, las chicas, bueno... Seguramente vienen para acá, pero muy poco Ellas son más de estar afuera, ¿no es cierto? De ayudar allá Vienen cuando hacemos una joda Que hacemos una hierra, sí Cuando hay algo muy especial Si no, ellas se quedan afuera O vienen a pasar el día Las mujeres se quedan con la madre allá afuera, digamos Y... Pero... Alejandra, tu mujer Ella sí, ella también le gusta la isla Y ella... Ella, pues si fuera allá afuera vivía en la isla Pero el tema es que ellas por las escuelas, los grises y todo Ah, sí, sí, por allá afuera vivía en la isla Ajá, sí, le gusta Le gusta, che Aparte tenemos el campo de allá tanque Que anda ella todos los días Claro, tienen un campo allá afuera Cuando crece y todo eso Salen para afuera Y estamos allá, ahora O sea que ella está allá Están repartidos Vos están en la isla y ella está allá cuidando Y aparte con los chicos en las escuelas En las escuelas Darío Las crecientes Vamos a hablar un poquito de las crecientes Las crecientes son todas diferentes No son todas iguales Hubo una época que hace... Hubo como 10 años sin crecer, ¿puede ser? Sí Que ahí es donde el islero, el pequeño productor se afirmó un poco Pero el tema es que cuando salió afuera lo comieron los pastajes Lo comieron el mío mío que comen las aguas y se muere Claro, el pastaje está caro El pastaje está caro, la isla no es nada, no vale nada Pero afuera está carísimo Y ahora vienen tiempos malos que cada 7 o 8 meses tienen que salir afuera Ahí sí, ahora justo hace cuántos años que viene esto, ¿cuatro años? Sí, cuatro o cinco años Antonio, ¿cómo es eso que las crecientes no son iguales? Y porque algunas son vos, a lo mejor vos estás acá en la isla, vos la estás esperando Y si no, no vas a tapar y cuando acuerdes te llega todo Y hay una que no llega, va a ser como esta creciente que viene ahora, este repunte Este último repunte Este último repunte Y decía, no, no va a quedar tierra en ningún lado Y sin embargo, no llenó No sé qué, por qué, pero no son iguales No son iguales, por ejemplo, el río estaba lleno Estaba lleno Allá en la costa de San Javier estaba lleno Sí Pero acá en la isla Que yo me fui una tarde de acá, que me fui Y me sorprendió porque está más crecido Allá había agua y acá no Allá y acá no Qué increíble, ¿eh? Me sorprendió porque yo le dije al gurín mío, al hijo Le dije, bueno, vamos a tener que preparar para salir Porque con la altura de agua que hay acá No quita el puesto Siento otro más, un repunte más, claro No, no, que pensaba que allá estaba muy crecido Claro Y acá, la altura que había allá en San Javier Acá le llegaba más cerca el puesto Y sin embargo no llegó Por eso te digo que las crecientes son todas iguales No son todas iguales Igual que las crecientes cuando crece y baja Las pasturas no son todas iguales Ah, ¿no? ¿Cambia? Cambia Y por ahí te viene un pasto bueno Por ahí te viene un pasto malo Por ahí te viene un puro yuyo No sé por qué, pero cambia Ah, mirá vos Claro, y eso cambia al animal Claro, por eso cambia Y a ustedes por ahí les cuesta un poco más que... Claro, como se va a dar esta creciente Entonces repunte todo Prácticamente no tenemos para sacar gordos Quedó todo, quedó mantenido Ah, claro Porque llegó el agua, dejó chicaras lomas Y parte de la loma no es para engordar Son los bajos, son los bañados Ah, ahí está el producto Claro La sustancia La sustancia está en el caique De un amigo de colonia francesa Estaba comiendo las cabezas el sábado La sustancia está en el caique Dario, así que Me gustaría hablar mucho del tema de las De las crecidas y ese tipo de cosas Porque verdaderamente es lo que más sufre el hilero El hilero, sí Y más, yo creo que lo sufre el productor chico Exactamente Porque una chata, pagar una chata te sale mucha plata, ¿no? Mucha, sí Mucha plata Por ahí tenés que vender la mitad de las vacas para pagar la chata Para sacar la otra mitad La otra mitad, claro Claro, y a eso es donde lo fusila el pequeño productor Claro, y cada vez menos porque ahora no hay hacienda en la isla Eso te iba a decir No hay hacienda tan vacía No hay, acá alrededor no hay Hay isla vacía, no, todo vacía Y es tan linda la isla para el Chavaca Linda tan Pero la gente tiene miedo, ¿o qué es? Y no, es que mucho gasto Mucho gasto Traerla para salir de vuelta Traerla para salir de vuelta Y alguna que se te pierde Y malos, gente y todo Se te suma mucho Claro Mirá acá nomás los vecinos, los entroreanos Que los entroreanos pisan fuerte Y sin embargo no tienen vacas ¿Prefirieron quedarse allá? Quedarse afuera Afuera A ver qué pasa No sé, hay temas que por ahí Yo también, hay puntos que por ahí Se me da ganas y abandonar todo Muchas veces, ¿no? Claro Porque uno que acá no puede bajar solo Te roban las cosas, te roban todo Cada crecida que hay Tienen que andar con todas las pilchas al hombro Qué maravilloso eso, ¿no? Y por ahí es el mismo gaucho Que es del otro puesto, ¿así? Por ahí son gente que es del pueblo Gente conocida que anda acá Que conoce Se sacan las cosas Porque conocen todo el ambiente Claro Y eso te funde Porque cuando te salgan un recabo ¿Qué es lo que te sale un recabo? Un recabo ahora Tiene que hablar de 6, 7 mil pesos Claro Armarlo Un recaíto más o menos Más o menos Y ustedes necesitan un buen recabo Para poder trabajar Porque no vas a hacer una vaca Y corta la cincha o algo Y te corta y te mata un golpe Claro Tienes que tener todo preparado Claro Así que mirá vos Los presupuestos son gozos y claro Y antes te rogan 4, 2 recabo 3 recabo que te rogan Plata Para remontar eso Tienes que entrar a vender Y la amargura Las ganas de Y te da ganas de tirar todo Claro Te da ganas de tirar todo Porque si bien Tanto lucha para que te lo roden en un rato Y así que ¿Cuántas crecidas grandes Te acordás Darío Que has pasado en la isla? Las grandes, grandes Y capaz que unas 6, 7 Grande, grande Grande, ajá ¿Que te ha tomado el puesto o no? Si Me he tomado el puesto Aparte quedamos con la hacienda en la isla Por ahí perdé ¿Te ha tocado quedar con la hacienda en la isla? Y ahí sufrí Eso si Ahí ahí sufrí Ahí donde se tiene que dormir En la canuda En el agua Las vacas negadas Frío Ahí donde sufrí Ahora en esta época del año Está medio lindo Ahora si Está medio calentito Claro Pero en el invierno Una crecida en el invierno A asustarse Con la crecida grande Esta que salimos última Que salimos bastante negado Que estaba negado que el puesto Hasta la gente se va a engarrotar Claro Cerneros grandes Se va a engarrotar Por más gordos que estés Se va a engarrotar El agua fría Agua fría Ajá Imagínate si esos animales Que son Este Que están curtidos Imagino el ser El ser humano No es nada En parte de la hacienda La isla Vos la llevas afuera A un campo Por más que esté el pasto a la panza La hacienda sufre igual Una que vos ya sacas Golpeada la creciente Otra que Que vos en la hacienda Estás acostumbrada A una isla Claro Es diferente Es muy diferente ¿Le ha tocado alguna Algún caso De que algún chico Se haya Descompuesto O vos ¿Te ha tocado Tirándote al agua fría Todo ese tipo de cosas O no? No Si la otra vuelta Cuando nos sacamos En el invierno Si Se engarrotaron Pero Era poca Hacía frío Y crecido Hay poca Pionada ¿No? Y no se consigue Gente No se consigue No se consigue más Y ahora nomás Estoy llamando Tres días que te he llamado Por todo No puedo encontrar Ni uno No hay Por más que se le pague Bien y todo Y un pion está ganando 700, 800 pesos por día Caballo, comida Todo Ah, con todo Con todo Pero no quieren venir No quieren trabajar Vos decís que no quieren Aparte, hay Hay vago Pero no entienden Cómo es el tema Claro, no saben No saben No saben trabajar O sea que saben andar caballo Y saben andar en el agua Pero capaz que por ahí Los manda Y si agarra por otro lado Es un trabajo riesgoso ¿No? Y tenés que ser baqueano Y tenés que conocer los caminos Estando crecido Ese es el tema No es de más Decís, bueno Agarro el caballo Y me voy y llevo a esta jaca Pero no es fácil El tema es decir Donde vos soltás una tropa Tampoco No es fácil Porque el que entiende Tropa No va a ir a la jaca Montanada en el agua Porque vos la montanada A la jaca Y te echan abajo Tienes que serla Y la Y aparte perder Perder significa mucha plata Que se te abode alguna Y si ande perdés Perdés dos o tres Ya sonaste Perdiste el año Que estuviste en la isla Mirá vos Así que mirá los riesgos Que son Claro Tanto Para cuidar el capital Tuyo Como para cuidar Y también cuidar La vida Y la salud De la persona O sea es un laburo Medio jodido Digamos Y por ahí te pasa Un peón algo Y te pasa algo Estaba un peón ¿Te pasa alguna cosa? Vos sabés Esa queda el culo afuera Otro Claro Si está bien Bien hecha Es verdad Mirá vos los riesgos que son Uno por ahí cree Que el que tiene vaca en la isla Y tiene una camioneta La pasa de taquito Ah viste que dice Uno tiene vaca en la isla Pero no es fácil La isla Yo te decí Porque yo Me crié Y me quemando solo Hace 26 años Y no es fácil No es fácil Por ahí vos decís Mirá este tiene vaca Este tiene agua Este tiene plata Pero por ahí capaz Tiene una bombacha Tiene Claro Porque es cierto Mi viejo se crió Viviendo la vaca Pero él siempre dijo El que tiene vaca Vive empeñado Mirá vos Porque vos sacás fiado Pide fiado Y después pagás con la vaca Pero Queda la cara larga Pero tenés Claro Por eso No es Si no va Hay mucha gente Si tiene plata ¿Qué le hace? Claro Pero no es así Tiene su ventaja Y su desventaja Como en toda cosa Por ahí viene Temporada que viene Y viene Y por ahí Temporada que viene Viene el remal Claro Como se ve Todos años atrás Viene todo Para atrás No más No viene No viene bien Darío Un día en la isla De un puestero Un día en la isla Ustedes se levantan temprano Y depende De lo que tengo que hacer Depende de lo que tengan que hacer Por ahí tienen Toma menos Claro Y está Hasta las 7 de la mañana Tiempo invierno Tiempo invierno Verano a 7 Está más temprano A las 4 A las 5 de la mañana A las 5 Porque está temprano Si no hay gente De tomar la hora Claro ¿Se terminaron la gente? Así que Arrancan Dije que pasa Que uno Ya te iba a decir Porque Nosotros no somos No somos peón Ahora el peón es otra cosa Claro El peón es otra cosa Porque vos decís Bueno Vos tenés que levantarte A las 4 de la mañana Y tienes que hacer este Y andar Claro Pero uno que es medio dueño Claro ¿A qué te va a cantar? A sufrir Claro Lo maneja Lo maneja De otra manera Claro De otra manera Porque uno Prácticamente viene Como dueño y patrón Claro Nadie lo manda Y el peón Sí El peón tiene que andar Usted acá Aparte de Bueno Recorrer las vacas Este Bueno Hacer algunos que otros trabajos ¿Tienen tiempo libre en la isla? Sí Hay veces que sí A veces que no Claro A veces que sí A veces que no A veces que no Los tiempos que tienen libre ¿Qué otros trabajos se pueden hacer? ¿Qué hacen para entretenerse en la isla? Por ejemplo Y por ahí los ponemos a arreglar los corrales Los ponemos que trabajan guajas A eso querías llegar Hacen vainas Hacen Algunos lazos Todos para acá Para el puesto nomás Para ustedes Claro Todo para nosotros Voy a arreglar unos lazos Para hacer que se rompe un lazo Voy a arreglar Un día de lluvia Te hago una pregunta La radio Para el islero La radio Que por ahí está solo Es una compañía Es una compañía Y una alegría Porque te ponés alegre Te ponés alegre Te ponés alegre Y vos escuchás una chavameca Para agarrarte Y te apata para el vuelo En ese momento Claro En ese momento Puedes quedar triste En el que se termina un chavameco Es una cumbia que te gusta Como que te Como que te llena un poco Te hace compañía en la radio Y a nosotros Cuando estamos trabajando Haciendo bollero o algo Llevamos la radio al pajar Se van con la radio a pila Claro Nos vamos con la radio Llevamos todas las cosas por delante La radio es muy importante Para el helero Para el helero sí Muy importante Que no tenga radio en la isla Muere en angustia Así que mirá la importancia Claro A otra vuelta quedamos sin la radio Que lo olvidamos Con el teléfono Sí, claro Menos mal que ahora tiene el teléfono Ahora uno tiene celular Claro, antes no existía eso Acá estamos Si bien estamos un poco adentro No estamos tan lejos ¿No es cierto? De la costa Dicen que Sanjadera cae Como 8 kilómetros Derecho Derecho 8 kilómetros Ajá Así que Señal hay Sí Dentro de todo señal hay Hay señal Las radios llegan bien Bueno De acá tanto Puedes agarrar La de San Javier Como la La de La Paz De noche escuchamos La radio de La Paz La radio de Crespo Todo acá La de Crespo también También Chiquito Marcheto Todo Mirá vos Todo Como que tiene otra Otro señal Lo que pasa es que acá Acá no hay antenas Como San Javier Chocan todas las antenas Y nos desparramos Ah Mirá vos Y acá sí Porque acá no hay antenas Entonces se escucha Todas las radios que escuchás Calchaquí Se escucha Ajá Todas las Vamos mostrando un poco Lo que tenemos Lo que hacen Y lo que queda Lo que hacen Y los chicos Que trabajan un poco Y para mostrar a la gente Están los grises Agarrando caballos Están de formato Hay caballos Ahí tienen para hacer formar Y que nos mostren un poquito Claro Bueno Vamos entonces ¿Te parece? Vamos Vamos mirar el lote En campos de entre río Entre zarzas y zarandí Chañarales y curupí Matredeando vivían todos Hasta que un día El mimoro escarciador y ligero Me metí por un estero Y al fin lo encontré Con grito le pegué Caray todo Que salió fuerte Como probando mi suerte En mi frente le descargué A las paletas se lo arrimé Le empecé a echar la trenza Sentí una alegría inmensa Al ver como derrotado Al animal designado Se le aflojaban las patas No las sacarás baratas Toro mal acostumbrado Nunca te habían castigado Por el temor a tu guampa Hoy ha quedado tu estampa Tan legendaria y costera Sin hacer fuerza en el lazo Prendido de mi asidera ¡Suscríbete! 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 Bueno, como habrán visto Durante todo el programa Tenemos la remera La bandera La campera también De minimercado Roticería y Parrilla Los Hoyitos De nuestro amigo Jorge Hoyos Fue, bueno, el que apostó a esto, ¿sí? El auspiciante, el patrocinador que tenemos para este primer programa, ¿sí? Así que agradecimientos entonces, entonces, perdón, para Minimercado, Roticería y Parrilla, Los Hoyitos. Bueno, estamos acá en Los Corrales, estoy sosteniendo el vino, los muchachos están haciendo como unas demostraciones, pialando un poco, marcando también algunos animales. Estábamos recién arriba del caballo, pero mucha utilidad no le damos, así que nos bajaron del caballo, están marcando un poco. Son esos trabajos camperos que tienen que estar en estado, hay que tener pierna, hay que tener coraje, un montón de cosas para encarar a estos animales. Esto hace patria, señor. Esta gente hace patria siempre. Esta gente son las que, gracias a ellos, Argentina está, es el motor de la Argentina, como siempre decimos. Tengo una mujer de fuego, navegando en mis nostal... ¿Duro, compañero? ¿Qué es lo que se necesita para trabajar así con los animales? Fuerza, coraje. Fuerza y coraje. ¿Eh? Y usted que esté, sabe, se va patiando. Y usted que esté loco. Tiene que ser loco. Tiene que ser loco. Este es Juan, Juan Jiménez, el hijo de Darío Jiménez, de que estábamos volando bien en el fogón. Unos chicos que se han criado en la isla y han trabajado, y saben trabajar con estos tipos de animales. Nosotros venimos de espectadores y ya. Pero bueno. ¿Es así, Juancito? Es así. ¿Cuántos años tenés, Juancito? 19. ¿19? ¿Y siempre a la isla? Siempre a la isla. Siempre a la isla. ¿12 años? ¿Desde los 12 años? Desde los 12 años. ¿Vario? Allá hay otro, ve. Levante la mano, compañero. Levante la mano. Es el otro hijo de Jiménez, el Maxi. Otro también que... ¿Cuántos años tenés, Maxi, vos? 15. 15 tiene más. También criado acá, trabajando en el campo, en los corrales. La mujer de Greda me despierta en las mañanas. Cinco siglos de silencio, venocidio de la raza. La pachamama lumbre que enciende nuestra esperanza. Chacarera del exilio, asumantes mi destino. Esta copta que me lleva descalzo por los caminos. Bueno, Darío, después de los corrales, los muchachos a full trabajando. ¿Cómo es el tema, no? Estábamos hablando hace un rato con Juan ahí, y estábamos hablando de que para hacer este tipo de trabajo se necesita fuerza, coraje, ¿no es cierto? Y vaquilla. Y vaquilla. Claro. Es así. ¿Qué trabajo hicieron ahí? Y ahí estuvimos jugando un rato. Sí. Pialando o trancando. O trancando. Y escapando. Escapando para demostración. Escapando. Ajá. Contame, Darío. Nosotros vimos ahí como caparon el toro. Una forma tan natural para nosotros que veíamos de lejos. Decíamos, mirá vos, qué vaquilla. Y después lo pusieron como una inyección, ¿no? Sí. Como una vacuna. Del Tomás se llama. ¿Cómo se llama? Del Tomás. Del Tomás. Con eso hace que el animal no se... No se aviche. No se aviche. Y lo larga así y se cura solo, digamos. Sí, se cura. A la idea de él, ¿no? Mirá vos. Qué valor, ¿no es? Y por ahí cuando tiene que hacer este trabajo con muchos animales, lo meten en la manga, ¿no? Sí, la mayoría para capar. Hay muchos que capan en la manga, pero acá en la isla siempre a lazo y a tumbarlo, porque si no, no tenemos forma de caparlo. Claro. Afuera es otra forma porque tiene todos los aparatos, todo. Ya están afuera, ya es otra cosa. Ya es otra cosa. Pero acá no, porque acá tenemos eso nomás, lazo y parte para jugar un rato. Que nos determine. Claro. La tradición de... Lo que nos estaba diciendo recién fuera de cámara, que ahora se utiliza mucho el lazo dentro del corral. Pero antes no. Antes dice que no. Decía la gente antes que no. Todo a tranca y... Era todo. Abrácelo que no tienes. Tranca y a la uña, Juan. Tranca y a la uña. Tranca y a la uña. La uña es una cosa y el tranca es otra. ¿Ah, sí? ¿Cómo sería? Porque la uña es la casa de la mano. Este abajo. Y la tranca tiene que poner la pierna. Ah, como estaban haciendo que le ponían la pierna y el otro lo empujaba. Y una vez que cae le agarran las manos y las patas y... Exactamente. Y queda. Che, Darí, en el tema yerra, ¿no es cierto? En el tema yerra, este, es muy popular el pialar y demás, ¿no? Y hay buenos pialadores y no tan buenos pialadores y... Y hay de todo. Y hay de todo. Hay de todo, porque la gente por ahí viene a aprender, a tirar lazos, qué sé si. Hay otro que le gusta, otro que no y... Y eso lleva tiempo aprender, ¿no? Eh, tiene que estar medio practicado nomás y parte que te guste. Claro. Porque si no te gusta, queda tirar. Te tiene que gustar. Nosotros estábamos mirando, filmamos un rato, y por ahí el otro decía, che, capaz que ya está, pues los veíamos medio cansados y decíamos, no, mirá, los vavos se cebaron, se engolosinaron, ¿viste? Y se ve que les gusta. Claro. No, pero tiene que gustarte y tiene que agarrar y prender, porque si no prendes, no. Claro. No va a hacer nada. Sin duda. Darío, ¿la yerra se hace en el invierno siempre? Siempre en el invierno, por el tema de la capa, por el sonero que tiene Guampa, vuelvemos a echar y nos da dicha. Si no, tiene que ponerle todo de toma. Hay menos peste, digamos. No, hay parte del frío, las moscas ya no andan, no andan, ya por los capas y los larganos, me dicen. Claro. Pero tiene que ser el invierno. ¿Se viene la yerra en este invierno o no? Y si Dios quiere, si no, lo corre el agua. El tema es que lo corre el agua. Estuviste más o menos como dos o tres años sin poder hacerlo, ¿no? Dos años. Dos años sin poder hacerlo. Dos años. Después se hizo algo medio tranquilo, como para no perder la costumbre. Claro. Y este año vamos a ver si, ¿qué lo hace? La creciente. Vamos a ver si hace la creciente. Si no lo corre o lo hacemos o no lo hacemos. Gran concurrida. Porque no es fácil tampoco decir hacerla, porque tiene mucho, mucho, mucho gasto. Es gasto, pero para el que le guste. Es gasto y organización, ¿no? Porque no es como ir a la vuelta de la casa de alguien. Y no, porque tiene que tener gasto para la gente traerlo, por ahí invita gente y no tienen que venir, tienen que buscarlo, tienen que andar carriándolo. Si bien no está lejos, pero… Ya tiene, ya… Se necesita. Y aparte, no, pero siempre la que hicimos, la sierra que hicimos siempre lo acompañó la gente y hubo mucha gente. Es una de las sierras que en la zona es muy nombrada, ¿sí? Yo creo que la particularidad que tiene no es que es una sierra de muchos animales, sino que más una sierra, una sierra con festivalera, por llamarlo de alguna manera. Se hace sábado y domingo, ¿no? Contá un poco cómo es. El sábado y domingo lo hacemos porque nos gusta la joda y el sábado lo hacemos porque hace la joda, la bailanta, todo eso. ¿El sábado se hace? El sábado se hace la… Se hace el tema… Tipo peña. El tema carneada. Carneada y… Tipo peña. Y… a la noche se come las empanadas… Alguna empanada… No, las empanadas no. La empanada para el otro día. Todo el hachuraje. Las hachuras… Y algún pez asado. Chorizo también. Chorizo. Unos chorizos. Sí, venimos haciéndola, pero para la creciente, ¿no es cierto? Y bueno… Y acá, por supuesto, luz no hay. No hay luz. Así que… Equipo electrógeno… Electrógeno… Y uno foco… Y una vela. Un candil como así antes, un candil con grasa. Eh… Los últimos años… Tuvo la… 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 La particularidad de que… Han traído sonido también, ¿no? Sí, vinieron… Un sonido que vinieron ustedes. Con grupo electrógeno. Hemos venido con sonido. Mucho tiempo vino Canal 2. Canal 2. Canal 2. Ya de… Hace rato que viene ya. Sí, sí. Ahora justamente este año con los chicos de Gigacón. Sí. El canal nuevo vamos a estar. Sí. Seguramente… Vamos con… Con los drones y todos los muchachos para firmar de arriba a los muchachos que están… Van a estar pialando y demás. Sí, claro. Domando… Así que… Sí, seguramente, ¿no? Sí. Y… Pero es gran nombrada… Este… Porque… Por la… Más que nada por la peña alzado, como estamos hablando. Claro. Muchos conjuntos chavameseros se vienen. Sí, se vienen. Han venido… Han venido varios ya. Han venido… ¿Quién ha venido ya? Y… Pizan de Espina, Los Maestritos… Carlitos Cargú… No, Carlitos Cargú… Nunca ha venido. No ha venido Carlitos todavía. No, no. Ha venido Neguito Río… Neguito Río… Otro Neguito Río que ya lo vamos a ir a visitar a Neguito, vamos a tener una entrevista con él. Neguito Río… Los Campesinos. Los Campesinos. Carlos Hernández. Danilo Roja. Una, Danilo Roja. Ah, Danilo. Hombre capo. Sí. Cuantos amigos y personajes que son de esas jodas así camperas, ¿no? Y que pasa que uno por ahí tiene muchas amistades, muchos conocidos y se lamentan y… Quizás algunos acá en la zona lo hacen, pero una vez se lo hacen de otra forma y tienen su forma de hacerlo. Como que se ha perdido un poco eso de la yerra con joda. ¿Por qué debe ser? El tema, por el tema de las crecientes y en parte hay pocas animales, ahora no. No es ya como antes. Claro. Y aparte el que marca hace una joda en la isla, te marca el sábado o el domingo y se terminó todo ya. Ahora, una cosa que hay para destacar también es el comportamiento que tiene la gente cuando viene la yerra. Claro. Estamos hablando, bueno, que en una yerra, aparte de ser todo totalmente tradicional, por ahí se toma un trago y se anda con algún cuchillo siempre el hombre a la cintura porque tiene que estar trabajando con el cuchillo. Viven la gente. Y… Pero nunca pasó nada. Nunca pasó absolutamente nada, ¿no? Nunca nada. No, nunca. Nunca. Todo el que viene tiene… ya sabe que tiene que portarse bien porque sí. Aparte es como que hay un respeto, la gente del campo como que tiene otro respeto. Aparte es una joda que yo siempre le digo, si hay algún problema se termina todo y nunca más hace y chao. Claro, sin duda. Para tener problemas, ¿para qué vamos a seguir haciendo? Claro. Porque digo, ¿viste que los problemas? Es para eso, ¿no? Para terminar todas las cosas. Sí, lamentablemente se ha perdido muchas cosas. Siempre viene gente, gente grande, gente que respeto. Muchachá ha venido también, pero toda gente conocida. ¿Viene gente de otros puestos también? Viene de todos. De puestos cercanos. Los vecinos, todos, sí. Viene. ¿Gente de enfrente? ¿Del charco enfrente sería? ¿Gente de La Paz, Entre Rivas? ¿Ha venido alguna vez? Sí. ¿Ha venido a pasar también? Gente de Buenos Aires, de todos lados. Ah, mirá, bien. Aparte, por la familia de uno que tiene, que es grande, se convencen y se largan algunos. Pero vienen a mirar, por supuesto, a compartir, porque otra cosa. Claro, a ver qué, una fiesta campera, qué es una yerra y demás. Darío, vamos, en un rato ya estaban haciendo el asado los muchachos. Seguramente están tomando imágenes. ¿Y si demoran? ¿Y si demoran? ¿Y si demoran? ¿Y si demoran? Y vamos a picar un asadito, vamos a cantar unos temas también. Unas milongas. Unas milongas. Y dentro del... Queremos explicarle a la gente, dentro del mismo... Dentro de este video, va a estar el tema que se hizo para el puesto El Caburé. Bueno. Es una chamarrita que la hicieron el grupo Los Beigua, ¿eh? Claro. Que Los Beigua, ¿sí? Los Beigua es un grupo que se creó aquí. Claro. En una yerra. Rancó de acá. De acá se formó, nos juntamos entre dos, tres y armamos Los Beigua y se hizo una canción que seguramente va a estar sonando ahora para todos los que están del otro lado viendo. Eh... Darío, ¿hacemos así? Hacemos una pequeña pausa, ¿eh? Vamos a hacer una picacina. Tomamos un trago. Cuando esté el asado. Cuando esté el asado. Volvemos y tocamos los temas. Listo. ¡Chau! 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 Bueno, vamos a hacer una milonga campera. Verdaderamente bien, no se sabe, no sé bien de quién es, quién es el autor de esta milonga. Es una milonga bien campera, bien sentida para la gente Es un tema que pasó de generación en generación A mí me lo enseñó mi madre Que ella tampoco sabía bien de quién era Nosotros le pusimos de título Preparate Margarita Preparate Margarita Y alistame el asador Me enteré que hoy el patrón Nos va a hacer una visita La va bien a nuestra hijita Déjate el rancho arreglao Que los perros estén atao Yo me voy hasta la tranquera De paso echo las lecheras Y vuelvo a hacer el asado Andate al bolicho lemo Y pedile algunas sillas Que me mande la cuchilla Y un porrón de vino bueno Hoy nadie me pone el freno Es tan grande el metejón Que siento en el corazón Como si soplara un canto Que el propio dueño Que el propio dueño del campo Nos venga a hacer el honor En medio de la polvareda Se ve venir un jinete Se ve venir un jinete Montado en un hermoso No me deje un jinete No me deje ni uno solo En fin El fogón encendido El fogón encendido Un asado se está quemando Dos corazones temblando El fogón encendido Sin salir del desengaño Como le vino a pagar El sudor de tantos años No me deje un jinete Caña doble Un balceao Mozo sirve otra copa de caña doble y en vaso grande Pa' verse aquella china que se me ha ido, puedo olvidarla Era una buena moza de hojasos negros y en buenas carnes Una morocha de esas que en este barrio no ha visto nadie Su voz era tan dulce que era la envidia de los jilgueros Sus trenzas eran negras, mucho más negras que la sabache Y el color de la noche la vestiría y la enlutase Y a su boquita fresca la perfumaba una flor del aire Mi rancho era una gloria y el más dichoso de los amantes Y Dios nos dio un hijito pa' que la dicha se desbordase Lo bueno dura poco cuando una tarde llegué del campo Con unas ansias locas de llegar pronto pa' tomar mate Ayer rancho vacío, muerta la brasa, revuelto el catre Y en la cunita estaba la pobre criatura llorando de hambre Y en un papel escrito que había en la mesa me dio el detalle Adiós te dejo al chico, me voy con otro pa' Buenos Aires Se me enseñó la vista como si el cuerpo se me cortase Y eché mano a mi daga que se moría pidiendo sangre Y al escuchar el llanto del angelito que me llamaba Como diciendo tata te necesito ven y a buscarme Mala ella esas mujeres que tienen hijos pa' que los paren Pa' que parezcan guachos siempre ignorando quién fue la madre Y ahora quien la proteja se estará riendo la miserable Por eso tomamos o sirvo otra copa hasta emborracharme Por eso tomamos o sirvo otra copa Quiero olvidarla Bueno como habrán visto durante todo el programa Tenemos la remera, la bandera, la campera también De minimercado, roticería y parrilla Los Hoyitos De nuestro amigo Jorge Hoyos Fue bueno el que apostó a esto, el auspiciante, el patrocinador Que tenemos para este primer programa Así que agradecimientos entonces Entonces perdón para minimercado, roticería y parrilla Los Hoyitos Señoras y despacito vamos terminando Ya pasado el mediodía Estamos súper agradecidos con Darío Amigo gracias por todo Gracias por habernos recibido A todos los chicos también por haber trabajado Por las demostraciones que nos hicieron Muchas gracias Ahí están los muchachos Bueno la verdad que un día espectacular Y bueno nos vamos a ir preparando para la yerra Los asadores, mirá Amasaron la torta, los chicos, todo Nos vamos a ir preparando para la yerra Vamos a venir con más cámaras Vamos a venir con sonido Con los maestritos Vamos a venir a cubrir Vamos a hacer una película, película Darío un amigo Así que amigo Cuando se eche otro poco más Una palabrita como para despedir la circunstancia ¿Qué me dice? Muchas gracias por todo Ustedes pueden venir, pueden estar en la cámara Puesto el cabure También he puesto el cabure Puesto el cabure Señores, así fue todo En un rato por ahí podemos filmar algo Cuando estén los huevos Que los vagos caparon ahí Los vamos a probar también con una salmuera Para que queden imágenes Para que vean ahora también vamos a tomar algunas imágenes Para que vean cómo se hace el huevo a las brazas Directamente a las brazas Señores, esto fue El primer programa de la Popular TV Venimos aquí a la isla Al puesto el cabure Que les habla Juan Pablo en la conducción Y bueno, en cámaras lo tenemos al amigo Luchi Escobar Gracias por todo amigo también, excelente Nos queda el viaje de vuelta Seguramente vamos a tomar otras filmaciones Otras imágenes Así que, bueno, gracias por todo Se despierta Puerto Sánchez En mi Paraná La canoa pescadora Se deja llevar Un mulmullo palanjero Y un lento batear Un muy descalzo juega Con arena y nada más Se despierta Puerto Sánchez En mi Paraná Yo soy del agua la canción Que se quedó en el manantil Por entrerriano Por entrerriano Por paisano Por paisano Soñador De la ribera Soy el peor Del río hermano Pescador Y en Puerto Sánchez Con guitarra Soy cantor Los gurises de la costa Los gurises de la costa Que lindos que son Melenita despeinada Sonrisa de sol Todo el día Todo el día mojarreando Sublime ilusión Puerto Sánchez Un paisaje Donde el cielo azul nació Los gurises de la costa Que lindos que son Yo soy del agua la canción Que se quedó en el manantil Por entrerriano Por el paisano Soñador De la ribera Soy el peor Del río hermano Pescador Y en Puerto Sánchez Con guitarra Soy cantor Tengo amigos ranchos fuertes Tengo una guainita dulce Como miel de camata Cargo plata en el carpincho Montoflete Que es un rayo Preparado Huerdos libres Pa' correr Y pa' ganar La presencia No me falta No preciso De falleses Para hacerme bien Amar De yapa Tengo guitarra Con mil pájaros Cautivos Y acordeón Engualichada Me falta hablar Aquí en Punta Calle Y pa' qué Y pa' qué Y pa' qué Quiero yo más Soy feliz Sé soñar Sé querer Como se quiere Aquí en Punta Calle Hasta así Lo ataca la perra La así Lo apure la ví Pero Véngase pa' este lugar Que no hay pago En todo el mundo Pa' curar dolor y pena Como a Punta Calle Ya está Gloria a ser San Javierino Tape puro de alma fuerte Que no se sabe doblar Mano franca Voz amiga Mate alero Asado y trago Venga cumpa Está en su pago Aquí en Punta Calle Ya está Aquí en Punta Calle Ya está Y pa' qué Y pa' qué Y pa' qué Quiero yo más Soy feliz Sé soñar Sé querer Como se quiere Aquí en Punta Calle Ya está Volviendo de Buenos Aires Veo a mi pueblo Me abraza la sensación De estar en mi suelo Con el molino de un lado Y el cementerio Que va haciendo recordar Cómo pasa el tiempo Llegué a la terminal Y me le sorprendo Una nueva construcción Y es un mundo nuevo Que cambiado está mi pueblo Pienso pa' dentro Y qué será de ese amor Que dejé hace un tiempo Caminando pa' mi barrio Los saludos Los saludos De los vecinos Que en la ciudad Ya me había olvidado Llego a casa Y mis hermanos Me dicen Juan yo llegaste Tómate un trago Estarás cansado Y entre tantos La veo A mi mamá Presentando A mi hermanito Más chiquito Y me dice Menos mal Llegaste ya Hoy brindaremos Por tu padre Que ya no está La 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 Charlando con los amigos Del vecindario Pregunte por ese amor Que dejé olvidado Quédate quietito Juan Ella se ha casado Pero el comentario está Que no te he olvidado Ya van pasando los días Yo a querenciado Mi mamá se acostumbró A verme cenando Cuando me llega Un mensaje De mi trabajo Mañana te espero Juan Viajale temprano Despidiendo A mi barrio Los abrazos De los vecinos Que en la ciudad Ya me había olvidado Mis amigos Mis hermanos Me dicen Juan yo te vas Ven y tomate El último trago Y entre tantos La veo a mi mamá De la mano De la mano A mi hermanito Más chiquito Y me dice Hijo ya te vas No te olvides Que te vamos A extrañar La ra la la ira La 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 ira La la ira La la ira La 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 ¡Gracias!